Tras la pandemia, muchas personas están decidiendo construirse una vivienda individual. Con los métodos constructivos modernos, con los sistemas de aislamiento, con las ventanas sin puentes térmicos, etc., es factible que esa vivienda sea ya una gran caja térmica y apústica. Normalmente, como sistema de climatización, se está optando por bombas de calor con suelo radiante y complementado con fancoils y sistema de ventilación forzada. Además de instalación o al menos preinstalación de paneles solares, inversor, baterías, incluso punto de carga de vehículo eléctrico. Así las cosas, donde antes el vector para instalar domóticas hubiera venido el control de luces, persianas, tolos, estuarios, riego, seguridad, etc., ahora viene por darle algo de sentido a toda esta instalación y conseguir una mejor gestión y optimización energética. Hacer la integración con el sistema de control domótico de la bomba de calor, del sistema de ventilación forzada o del inversor fotovoltaico es algo costoso y técnicamente complejo. Costoso porque se necesita jargar adicional y complejo porque los fabricantes no siempre lo ponen fácil. Lo normal es que los fabricantes ofrezcan alguna vía para conectar cada sistema a internet y manejarlo con su propia app, con su propia aplicación para el smartphone. Esto está muy bien, pero se queda un poco corto. Por ejemplo, si cada vez que está el día nublado, tengo que estar pendiente de no arrancar la depuradora de la piscina tantas horas. Queremos ilustrar aquí cómo estamos llevando a cabo algunas de estas integraciones en nuestros últimos proyectos con ejemplos concretos. Una forma de hacerlo es hacer que todos los sistemas sean capaces de comunicarse vía el protocolo domótico KNX. Y una vez en KNX, todo es más fácil, porque todos los sistemas hablan el mismo idioma de una manera sólida y fiable. A partir de ahí, podemos dotar al sistema globalmente de un control y una inteligencia. Por ejemplo, con la plataforma G-DOM. En esta instalación en concreta, tenemos una bomba de calor de VALIAN. El sistema VALIAN hace comunicar todos sus elementos con un protocolo propietario llamado EE-BUS. Pero hay una pasarela de la marca ICE que comunica el EE-BUS a KNX. Mediante esta pasarela, podemos disponer de todos los parámetros del sistema VALIAN en el universo KNX. Hay que tener en cuenta que el peaje a pagar aquí, es que además de la pasarela, tenemos que instalar, como siempre, una fuente de alimentación KNX y un módulo KNX IPTUNEL. En esta instalación, dado que ya tenemos la fuente de alimentación KNX y el módulo KNX IPTUNEL, nos hemos podido plantear instalar un módulo KNX de ZENIO en cuatro salidas para el control de todas las persianas, el control de los fancoils y las bombas de la pistilla. Y para el control del sistema de ventilación forzada, que está instalado en el sistema de la marca ZENDER, pues hemos optado por un módulo CONFORT CONNECT KNX que nos permite disponer de todos los parámetros del sistema de ventilación forzada en el universo KNX también. Como cerebro, controlador o gateway, para darle inteligencia al sistema, hemos optado por el controlador Gion Atlas, que tiene el plugin KNX, que nos permite controlar sin problemas todas las instalaciones con este protocolo. Y finalmente, para que el propietario pueda tener un control sencillo del sistema desde su smartphone, hemos configurado la aplicación G-CONNECT. Está en modo manual. En modo away lo vas a poner, ¿no? Perfecto, ya está puesto. Sí. ¡Gracias!